Música Bebé tú me conoces, sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce, de la forma que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho, tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sea que eres buena mujer, no lo tengo en sonar Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiéndose cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiéndose cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Claro que si no iré al amor y perdiste el alma, o tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma, cuando te como a veces es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido, yo me alejo y yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que me mostraco pedido, esos cuantos ya no se venden por aquí Vámonos pa' el party mamá, una botita y déjame decir No te enamoremos, sigamos así, en la mente tal es el party Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Bebé le estás pidiendo al cielo a un diablo, me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario, mejor de tu camino me despido Si te enamoras de mí no tiene sentido, si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró a tu pío, esos cuantos ya no se venden por aquí Estas es un ritual, un diablo, un diablo, un diablo, un diablo, un diablo En tus sonidos